¡Hola! Bienvenidos una vez más a nuestro canal, Elizabeth y ella Antonella y juntos somos Two Love Bears y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema bien bien interesante y es de la popular frase, ¿Vales un Perú? Así que comencemos Amigos y antes de comenzar este video queremos enviar los saluditos que teníamos pendientes no crean que se nos olvidó sino que bueno con tantas cosas de aquí para allá a veces se nos pasa pero aquí tenemos todos los saluditos que nos han pedido así que vamos a comenzar con nuestros saludos del video de hoy Nuestro primer saludo es para nuestro querido suscriptor Richi López Saludos también para Rubén Oscar Huarcalla Daniel Cabrera José Gallegos Walter Ramírez Rina Castilla Emiliano Torres Cristian Pari Sabino Isidro Nelcy de Gamarra, un saludo y un beso para ti que te conocimos allá personalmente A Daniel que lo conocimos recientemente en Totus Y un saludo también para un suscriptor muy especial que nos ve desde Chile a Manuel Hidalgo A todos muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por siempre ver nuestro contenido Y bueno de verdad que a ustedes principalmente le agradecemos porque este canal sigue estando allí, sigue creciendo y pues para ustedes todo nuestro agradecimiento de verdad, muchísimas gracias y muchísimos saludos a los que mencionamos y por supuesto también a los que nos ven que no mencionamos Así es, wow eran bastante Sí, eran muchos que teníamos pendientes Pero bueno, lo prometí dos deuda y gracias nuevamente Bueno amigos y el video de hoy lo quisimos hacer porque desde hace algún tiempo que nuestros Suscriptores cada vez que hacemos un video nos dejaban comentarios bonitos y en su comentario pues nos decían una frase bien particular Que muchos de los seguidores la repetían y es valen un Perú, vales un Perú Nosotros nos parecía bastante alagador esta frase, nos gustaba bastante, nos gustaba bastante Pero no entendíamos o no sabíamos que esto tenía un significado especial No sabíamos que esta frase era tan significativa no solo en Perú sino a nivel mundial Hasta que un suscriptor se tomó el tiempo para comentarnos que esta frase era una frase histórica Cuando no lo decíamos debíamos como que tomarle la importancia que tenía porque la verdad es que no es una frase que se recién inventó No es una frase que se dice por decir sino que es una frase que detrás de todo esto tiene una historia bastante interesante Así que nosotros decidimos a investigar un poco más a fondo esta historia Y por eso el día de hoy vinimos a traerle este video para contarles a ustedes los que no sepan de qué se trata esta frase De dónde se originó y cuál es la historia que tiene detrás Pono Así es, así que bueno prepárense para escuchar todo lo que nosotros investigamos Según la Real Academia Española esta frase se utiliza para describir algo de excelencia, algo de mucha estimación Quiere decir que algo tiene mucho valor, o sea es un símbolo de máxima riqueza Y sí, como dice David, la Real Academia Española tiene esta frase en su haber Porque es una frase que viene de hace muchísimos, muchísimos años y como leímos al inicio tiene toda una historia Esta frase hace referencia a las minas de oro y de plata de Sudamérica Específicamente es una frase que viene de la época colonial Y se refiere específicamente a la gran cantidad de plata que existía en aquel entonces en las minas Que eran súper abundantes y de altísima calidad Y en aquel entonces específicamente pertenecía al virreinato de Perú Esa plata y ese oro que se extraía acá en América viajaba hacia España en el siglo XVI Y servían en gran parte para pagar a los banqueros las expediciones que se realizaban en aquel entonces al nuevo continente Queda de destacar que aparte de usar esta frase de Vale es un Perú También usaban el de Vale un Potosí ¿Potosí no? Sí, ok, Potosí Que esto hace referencia al nombre de la mina Estas minas no se encuentran en Perú De hecho se encuentran en Bolivia Lo que sucede es que para aquella época, para aquel entonces Esa mina o las minas de Potosí Pertenecían a Perú O lo que se conocía en aquel entonces como el Alto Perú Las minas de Potosí actualmente es un sitio turístico que se encuentra en la ciudad que lleva el mismo nombre Y esta se localiza en Bolivia Actualmente estas minas solo contienen 5 En la actualidad esta frase es muy utilizada en Perú por los peruanos Sin embargo, no es una frase que se popularizara en este país Sino que al contrario Era una frase que era muy popular Sobre todo en Francia Cuando querían referirse a algo que era súper valioso Algo que tenía un alto aprecio Ellos pues utilizaban la frase de Pues eso vale un Perú o vale es un Perú La frase era muy popular en Europa en aquel entonces No sé porque España extraía toda la riqueza de acá de Perú Y se la llevaba para allá Y esta riqueza que ellos se llevaban de acá de Perú No solo impulsó a la economía de España Sino que también benefició sustancialmente a toda la economía europea Para nadie es un secreto que Perú es un país lleno de riquezas Como cualquier otro país de América Latina Por lo tanto España se benefició muchísimo en aquel entonces De todos los recursos energéticos, mineros y naturales del país Y los de los países de Latinoamérica Bandidos Así que si viene un español decirte que son del primer mundo Es gracias a la riqueza de acá Cielo Así que ya sabes cuando quieras referirte nuevamente a algo que es muy valioso Que tiene mucha valía para ti Puedes utilizar perfectamente la frase Vales un Perú O vale un Perú Porque es utilizada como dijimos al inicio Por la realidad la cambia española Y pues es totalmente válida para referirse a algo que es excelente Extraordinario, buenísimo, espectacular Bueno Algo asombroso Vales un Perú Cielo Ay que lindo Tú vales un Perú Hemos leído también que esta frase la usan en Argentina Como sinónimo de algo de riqueza ¿Ok? Entonces si tú lo estás viendo de otro país Coméntanos abajo si esta frase ustedes la usan también Y para que la usen Sería muy interesante leer todos sus comentarios Créanme que nos encantaría saber Si la frase es utilizada en otros países de Latinoamérica O de Europa Claro De algún otro lugar Y pues nada, nada Coméntenos abajo porque seguro que si es así Nos vamos a divertir muchísimo con los comentarios Y bueno, nada Así es Así que bueno Todos ustedes valen un Perú Valen un Perú Bueno, hasta un próximo video Gracias por vernos Gracias por estar ahí Y bueno A todos nuestros suscriptores nuevamente les repetimos Valen un Perú O valen un Potosí O valen un Potosí 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 No, 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 no Bueno Bueno chicos, hasta la próxima Gracias Se los quiere Chao Íal No, no.. No, no. no